Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, True Seekers, True Seekers, la cosa está la nueva, la cosa está, hay muchos, muchos cambios, vamos a empezar primero, a elevar la energía, a elevar la frecuencia, a elevar la vibración, se sintió sabroso ese orgasmo, a absorber ese prana, vámonos carajo, ah, bueno, hoy es, hoy es un día, y ya estamos ya bastante, bastante cerca, de, del fin de año, eh, tenemos reconocido de que, ya los años, los últimos dos años, han sido un tanto, han sido fuertes, ah, con respecto a, eh, muchísimas cosas que están pasando, verdad, estamos hablando de, de la pandemia, estamos hablando de las quedas, estamos hablando de, de la escasez, estamos hablando de la, de la inflación, todos, todos estamos haciendo afectados, eh, 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 eh Dietis, muchas dioses que están durmientes, están en amnesia, ¿verdad? Gracias a Dios, todos están despertando, se están dando cuenta, hey, algo aquí tiene que cambiar, ¿verdad? Quiero que todos de verdad despierten y puedan saber lo que de verdad son ustedes y su propósito, conozcan su verdadero propósito. Uff, más fuerte. Hoy le vamos a hablar a aquellos que están buscando su pareja, aquellos predicadores, predicadores de la palabra, aquellos traedores de la paz, esos true seekers, es aquellos que predican, que pueden predecir la verdad, que pueden mantener comunicación con el Creador mismo, ser guiados por, ser guiados por Jesucristo, ¿verdad? Musulmanos, patrotas, el Señor, Salvador. Pónganse en la madura de Dios mismo, la madura que Dios nos protege, que Dios nos provee, para defendernos de cualquier entidad, cualquier demonio, cualquier yin, cualquier entidad que no nos favorezca, ¿verdad? Porque aquellos que se están acercando con Dios y están siguiendo los sacramentos, ¿verdad? Están alejándose de los siete pecados capitales, los siete pecados mortales, ¿verdad? Siempre vamos a ser atacados. Porque siempre el cachúo allá abajo, ese está ahí, mira, pendiente de a quién llevarse para la oscuridad, a quién llevarse para el infierno. Están buscando a quién comerse. Porque obviamente, comparado con Dios, ¿verdad? Comparado con Jehová, aquellos, los católicos, como lo reconocen, lo reconocen como Jehová, o los hebreos, o los judíos, que lo reconocen como Yahweh, ¿verdad? Aquellos, los islámicos, los islámicos lo reconocen como Allah. Pero que Allah quiere decir Dios. Esa es la traducción. Pero su nombre como tal es Yahweh. Pues tiene muchísimos otros nombres. Él tiene 72 nombres. Tiene 72 nombres diferentes, échale bola. Eso lo pueden leer en la Biblia. Eso lo pueden leer en el Book of Enoch. Eso lo pueden leer en el Génesis. ¿Verdad? ¿Qué? Ah, los seekers. Aquellos que hayan conseguido su pareja, ¿verdad? Y no solamente cualquier pareja, sino su alma espiritual, su alma, su flama gemela. Es como es reconocido. Es reconocida, ¿verdad? Ante, bueno, aquellos que los hayan conocido, los felicita. Que les caen juntos. Hagan un buen trabajo entre los dos. ¿Verdad? Suban entre los dos y echenle pichón ahí. Protéjanse uno a los otro. Como es debido. Como María siempre estuvo ahí por José, ¿verdad? A pesar de que... Jesús, a pesar de que Jesús haya salido de María. Ella siempre estuvo con José, ¿verdad? Su esposo. Esa... Hay que... Como les vengo diciendo, o sea... Antes de buscar una pareja... Hay que saber... A qué estamos buscando. Hay que saber a quién es evitar. ¿Verdad? Hay dos tipos de mujeres que hay que evitar. ¿Ok? Y hay una clase de mujer que hay que... Que hay que buscar. O que hay que dejar que aparezca. Es porque los amores como tal... Aparecen de sí solo. Y cuando uno está trabajando en base de Dios... Uno en verdad está más bien aislado. Uno tiene que estar aislado, por Dios. Dios no aísla. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos tipos de mujeres son... Las mujeres... Hay mujeres extrañas. Las mujeres extrañas... Pues como... Pueden ser identificadas en el pasado. Como... Como la joven... O como pueden ser identificadas ahorita, hoy en día. O como las brinconas, las... Las traviesas, las... Las... Bueno, es que ni siquiera se le puede decir... Es una perroncha, ¿vale? Es una perroncha. Que esas... Están buscando... Servir a otros hombres y... Y... Y puro traicionar a su marido. Y peor todavía. Tienen que evitar... A las... A las espíritus... A todas aquellas que tengan el espíritu de... Digisible spirits. Esa dicha... Demoníaca como tal. Puros cuerpos de deshonra. Igual que muchísimos demonios allá afuera que... Se manifiestan... Con cualquier cuerpo. Se manifiestan... Se disfrazan de cualquier persona. Se disfrazan... De jefes. Se disfrazan de... De hasta de familia. Se disfrazan de amigos. ¿Verdad? Se disfrazan... Se pueden disfrazar del amigo. De la pareja de uno. ¿Verdad? O sea... Hay que tener mucho... Mucho cuidado. Y... La... La... La pareja. La mujer que uno... Que uno busca. Es... The Ruth Spirit. Así que son ellas que... Que siguen... Siguen a Dios. Ellas... Ellas... O sea... Ellas... Sirven a su... Esposo. ¿Verdad? Son fieles a su esposo. Son fieles ante Dios. ¿Verdad? Ok. Diez señales distintas. La cual... Es como identificar... Una yesebo... O una extraña... De una Ruth. De una mujer pura. Ok. Eh... Si es... Si he visto la verdad que... O sea... Eh... Un demonio como tal... Un masculino... Es más identificable... Es más fácil de identificar... Pues porque... O sea... Son locos... O sea... Hacen lo que les les gana esto. Las mujeres... Bueno... Más bien son peligrosas. Pues porque... Ellas pretenden... Tal cual... Y... Que si por ejemplo... Las yesebo... Spirits... Las espiritu yesebo... Sabichas... Pretenden ser religiosas. ¿Verdad? Sabichas... No obedecen. O sea... No... No cumplen con su marido. Ok. Pretenden. ¿Verdad? Pretenden... Ser religiosas. Pretenden seguir... Seguir la palabra de Dios. La cual... Una... Una entidad como yo... Por ejemplo... Que puede ver a través... Puede ver a través de una persona... Que uno sabe lo que... Pero una persona que coño... Que no puede ver bien... Coño... Sepan esto. Esto les va a ayudar. Este... Las... Las yesebo... Ajá... Esas... Esas también pueden... Acusar falsamente... A su marido... A cualquiera que esté con ella... Para traicionarlos... Utilizan... Utilizan... Utilizan la lujuria... Para controlarlos... ¿Verdad? Eso es lo que... Ya, ya... Esa vaina... A mí me da asco... Yo estoy siguiendo la... 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 Con las promesas... De mi Señor Jesucristo... Yo estoy siguiendo... Los sacramentos de Dios... Las reglas... Para... Para Dios... Para yo estar ahí con Él... Y ya... Todo eso que ellas ofrecen... A mí me da asco... De una... De una... Me da asco... Yo digo... Yo no quiero saber más nada de eso... No quiero saber nada... Por eso... Yo estoy aislado... Gracias a Dios... Mayormente estoy... Estamos aislados... Porque eso es lo que hace... Dios no quiere ponerlo... Con... Eh... 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 Estar rodeado de demonios... Porque eso es lo que pasa... Estamos aquí... Esto es... Básicamente... El infierno... Esto está gobernado por... El... Masterma... ¿Verdad? Que es... Otro nombre de Lucifer... Eh... Sepan César... Y... Esto está... Terminado por la carne... Ya que está mucho... Muy 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 pendiente de eso... Alguien que está siguiendo a Dios... Los felicito... Los felicito... Van a haber mucho... Mucha... Eh... Yesebo... O... Mujeres extrañas... Que... Van a destruir familias... Van a destruir hogares... ¿Verdad? Y eso es que está... Hay que estar muy 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 pendiente... Porque... Eso es lo que hacen... Es manipular... Todo eso es un... Son estrategias de manipulación... Coño... ¿Verdad? Pura estrategia de manipulación... Y... Y después... Uno queda... Como si fuera... Uno queda con... Con la toxicidad... Uno queda con... Uno queda... Hundido... Pues eso es lo que hacen ellos... Ellos absorben... La... Energía vital... La... La vida... Eh... El life force... ¿Verdad? La fuerza de vida... Que uno... Que uno posee... Eso lo posee... ¿Verdad? Nos poseemos nosotros... Y después... Después que lo absorben... No te va a querer dejar... No te va a querer dejar ir... Porque que es lo que hacen los demonios... Los demonios como tal... Los que vienen de Satanás... Todo eso... Vienen eh... A matar... A robar... Y a destruir... ¿Ok? Y eso... Y eso es lo que pasa... Y uno... Y uno también se da cuenta... De esa vaina... Cuando... Verga... Ya uno... Uno abrió... Su mente y espíritu... Y uno quiere dejar eso... Uno quiere... Salirse por otro lado... Una Yesebo... No te va a dejar ir... No te va a querer... Dejar ir... Así de fácil... Esa va a querer... Va a querer seguir absorbiendo... De tu energía... Y no importa cuántos hombres esté... Con cuántos hombres esté... Lo que se va a querer es... Seguir absorbiendo de tu vida... De tu fuerza... De tu energía... Hasta matarte... Muy, muy pendiente de eso... La mosca... ¿Verdad? Y la... La Ruth... La mujer es humilde... ¿Verdad? Siempre... Siempre... La mujer... La mujer... Que... Que sigue a Dios... Siempre es humilde... Ella... Ella siempre se arrepiente... Por sus pecados... ¿Verdad? Y lo dice... Proverbio... 31.30... Eso está en la Biblia también... Ahí pueden ver... La identificación... De una mujer... De una hija de Dios... ¿Verdad? De... Una Yesebo... O una mujer extraña... ¿Ok? Que bueno... Lastimosamente... Lastimosamente... Yesebo... Son la mayoría... Las mujeres extrañas... Son la mayoría... Fuerte ahí... Fuerte ahí... Just... Mira... Cuando tú veas... Truth Seekers... Cuando ustedes vean... Allá afuera... Que están... Con... Con una... Eh... Una mujer... Eh... La mujer... Una hija de Dios... La Ruth... Le llama la Ruth... Se puede llamar cualquier otra cosa... Pero... La idea es que... Sigan... El Espíritu de Dios... Sigan... Eh... Que sigan... Eh... ¿Verdad? Que esté haciendo lo mismo que tú estés haciendo... Lo mismo que... Que uno esté haciendo... Buscando la palabra de Dios... ¿Verdad? Que los dos estén... Espiritualmente unidos... Del mismo nivel... Este... Humildes los dos... Esa sed de los dos... Estén siempre ahí uno para el otro... Como el Yin y Yang... Como debería de ser... Porque... Lastimosamente allá afuera en el mundo... Siguen... Confundiendo... ¿Verdad? Al hombre y la mujer... Que... El hombre... Está tomando... Aspecto de una mujer... Y viceversa... Mujeres tomando aspecto de... Un hombre... ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no somos enemigos... Nosotros estamos para completarnos... ¿Ok? Un hombre... Completa a una mujer... Y viceversa... Una mujer completa al hombre... Pero... Pero... Siempre... Siempre es bueno... Uno nunca es completo... ¿Verdad? La parte de estar completo... Empieza por uno mismo... Empieza por ti mismo... ¿Cómo uno se completa? El... Balanceando... La energía masculina... Y la energía femenina... La balancea... Los dos... Porque todos... Estamos... 50%... Energía femenina... 50%... Energía... Masculina... Pues porque nuestros padres... Nuestros padres... ¿Verdad? Mi mamá... Sin mi papá... No me pudieron tener... Y al revés... O sea... Y viceversa... Mi papá no me puede... No me pudo tener... A mí... Sin mi mamá... ¿Ok? Estamos 50-50... Y hay que tenerlos balanceados... Saber quiénes... Quiénes somos físicamente... ¿Ok? Esa... Esa cultura... Woke... También allá afuera... Que... Lo que está es... Confundiendo todo... ¿Qué? Y que... Transgender... Toda esa vaina... ¿Qué es lo que dice la Biblia de... De... Transgender? De ser gay y eso... Hay que aceptarse uno mismo... ¿Verdad? Como uno es... En realidad... Uno de adentro... Uno físicamente tiene un propósito... ¿Verdad? Y... Espiritualmente... Tenemos otro propósito... Y... Mentalmente... Tenemos otro propósito... Pero la clave de todo eso... Viene siendo... El balance... De las cosas... El balance... De los tres... Lo que viene siendo... En mente... Cuerpo y alma... Deben ser... El balance... Eso es la clave... La clave del éxito... Autoaceptación... Aceptarse uno mismo... Amarse uno mismo... ¿Ok? Después... Podemos pensar... En ir... A buscar... Su pareja... Tal cual... ¿Qué es lo que pasa? Si hacemos eso al revés... ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? Van a haber choques... Van a haber choques... Van a haber choques... Con... Con la pareja... Van a haber choques... Porque te vas a dar cuenta... De cosas que no podías darte cuenta antes... Sobre todo aquellas personas que despiertan... Te despiertan... Te abren el tercer ojo... Cuando abren el tercer ojo... Viene siendo... Ya... El balance y aceptación de todo... De todo tu ser... Tanto espiritual... Emocional... Este... De corazón... ¿Verdad? Mentalmente... Ok... Inclusive... Del... Del estómago... De las tripas... ¿Verdad? Pues las tripas... Tienen... Tienen... Sus... Tienen sus conexiones... Neuronas... Neuronales... También uno recibe... Información... De las tripas... Echa la bola... El cuerpo también piensa... Pero... ¿Qué es lo que pasa? La... La... Los... Los nervios centrales... Están en el... Corazón... Y en la mente... En esa orden... En esa orden... Hay que pensar... Con... El corazón... Y hay que sentir... Con la mente... Tener ese balance... Probablemente no vaya... No vaya... A... A entender mucho... Pero... Aquel que está despierto... Se entiende... Aquel que está despierto... Se entiende... El... En la ardilla... Lo sabe... Jajajaja... True Seekers... True Seekers... True Seekers... Aquí estoy... Mira... Todavía... Este es... El saco... El saquito... ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir... Que yo estoy... Este... Pidiendo por mi... Pidiendo perdón... Por mis pecados... Estoy arrepentido de mis pecados... Que haya cometido en mi pasado... En el pasado... Porque antes... Antes de estar despierto... Antes de estar consciente... Yo no era así... ¿Entiendes? Yo no era así... Tampoco... Y ahora uno se da cuenta conmigo... Como quisiera no haber sentido... Como quisiera no haber hecho tal cosa... Uno se arrepiente... ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso? Cuando uno se arrepiente... Pide perdón... Va a ser perdonado... Pero la clave... La clave... Viene siendo que cuando... Cuando uno se acepta a uno mismo... Que ya uno... En el primer momento que uno... Se acepta a uno mismo tal cual... Uno se convierte... En un ser humano... Completo... ¿Verdad? Ahí ya no hay... Ahí ya no hay ninguna... Media naranja... Buscando a otra... Media naranja... Ahí es... Buscando... Una naranja completa... Buscando a otra... Es la diferencia... Una naranja libre... Buscando a otra naranja libre... Pero eso también lo pueden leer la Biblia... Aquel que está buscando a Dios... Se libera... Se libera... A que todo pecado... Se libera de... Todo... De todo mal... De toda oscuridad... Se llena de luz... Y nos volvemos... Nos volvemos libres... Nos volvemos completos... Estamos más sanos que nunca... ¿Verdad? Nuestra energía... Sube cada vez más... Reconocemos que... El poder... Está en la sabiduría... La sabiduría... La sabiduría es poder... Y poder es sabiduría... Los dos juntos... Como uno... True Seekers... True Seekers... Es así como le vemos diciendo... True Seekers... Para delante, para allá... Estás solo ahorita... No hay problema... Es ok... Eso pasa... Dios quiere... Dios quiere que uno esté solo... ¿Por qué? Para darnos tiempo... Para darnos tiempo de repararnos... Para darnos tiempo de... De elevarnos... Elevar nuestra energía... Elevar nuestra frecuencia... Elevar nuestra vibración... ¿Verdad? Ser uno con uno mismo... Con nuestra mente... Espíritu... Nuestro corazón... Es como quien dice... Porque... Uno también espiritualmente... Tiene que tomar otras formas... Y eso... Pero... Y eso es un tema... Para otro momento... Jejeje... Oh... True Seekers... True Seekers... Entonces... Sí... Como les vengo diciendo... O sea... Son cosas que... Que hay que estar... Pilas, pilas... Pues porque... Uno... Uno rescata almas... Aquí y allá... Y... Yo por lo menos... Veo una mujer... Haciendo lo mismo... Wow... Siguiendo a Dios... Coño... Jeje... Ahí no importaría mucho... El aspecto... Porque... Ella va a ser... Mi... Mi... Inflama gemela... Mi Flama gemela... Es como... Tu flama gemela... Es... Básicamente... Es tu... Espejo perfecto... La versión femenina de uno así... Y viceversa... Esas son las relaciones más, wow, lo más bello, lo más mágico que se puede explorar, que se puede experimentar. No tanto la parte sexual pues porque al final uno está elevándose espiritualmente, uno está evolucionando como ser humano. Este, ¿saben lo que es discernimiento? El discernimiento viene siendo el don de juzgar, de juzgar como un divino. De juzgar propiamente, de juzgar de una forma verdadera, de una forma fructífera para todos. Y también hay muchísimos dones más que uno puede desarrollar. Inclusive yo hoy mandé a seis almas a ser guiadas por Jesucristo, a ser juzgados por sus pecados. Que yo estoy, la verdad verga, o sea, yo estoy esperando que sean, que ellos se arrepientan, guito y todo, ¿verdad? O sea, suban, suban. Suban ahí con Dios, una vez más. Pero eso depende de ellos. Seis almas. Y alguien en la rilla lo sabe, lo sabe. O sea, ser jugadera del carrito. Ha, 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 ha. Ay, true seekers, true seekers. Oof. Jesus Christ es el Señor Joshua Mashiach el Señor Son de Yahweh Hijo de Yahweh No te confío La historia no está guiado guiado ahí para para hablar con todo y hay muchísimos cambios vamos a ver que trae que trae el año 2023 uy eso va a estar va a estar fuerte eso está bien fructífero full de full de sorpresas y full de bueno van a haber sorpresas tanto para nosotros los seguidores bueno tanto para los seguidores seguidores de Dios tanto para los los el trigo de Dios ¿verdad? tanto como sorpresas para los tiranos la sorpresa que les va a venir los tiranos creían que iban a a pasar así de liso ¿eh? con sus crímenes estamos siendo vistos estamos siendo vistos eso lo pueden ver en la Biblia la Biblia del Génesis la Biblia Hebrea aquellos que tengan el Kabbalah desarrollado también eso lo pueden ver todo ustedes lo saben eso es tan esclareto tienen que estar pendientes los mismos Watchers los Watchers en la pasada son ángeles que observaban que observan las acciones de uno por Dios mismo esos mismos que antes caían en la tentación con las con las mujeres ¿verdad? con las mujeres las hijas del hombre los mismos que crearon los Netflix o los Nephilim los gigantes eso también está en la Biblia Hebrea eso también está en el Génesis no hay mucha gente que ni siquiera hable de eso pero vamos a dejar eso para otro otro episodio porque ¡uh! las flamas gemelas ¡uh! eso están ahí eso puede estar ahí mismo en la esquina esto puede estar alrededor de la esquina así ¡pam, pam! ¡coño! ¡oye! ¿qué tal? ¿cómo está? hablo en la abril y ya nos hablo ¡eh! truth seekers truth seekers bueno esa es la predicación de hoy Ah, true seekers Se, mira Se, para adelante y para allá El que vos no estés solo No quiere decir que vos no estés abandonado Siempre es una prueba Que estemos atacados por los demonios Por los hechicebos Esos son pruebas de Dios Esos son pruebas Igualito como Jesús Igualito como Jesús fue atacado O fue básicamente hundido Por el Judas Por el Judas Iscariote ¿Verdad? Todo pasa es por algo Todo pasa es por algo La mejor forma de combatir Todo eso Mantenerse uno balanceado Esto de conocer La sabiduría es poder Y poder es sabiduría Los dos unidos como uno Así es sencillo Manténgase con poder Manténgase con sabiduría Estén cerca de Dios Tampoco podemos ser Perfectos Pero con tal de que Con tal de que nos arrepentamos Con tal de que Teníamos una tentación El seguir a Dios Siempre está ahí Seguir a Dios No cae en tentación Ni nada de eso Sino arrepentirnos Cometemos pecados Los arrepentimos Así son las leyes de Dios Pida Y usted recibirá Así dice la Biblia Pida perdón Y usted será perdonado Así es sencillo Así es como funciona todo Más nada Adelante es para allá Sepan ahí La palabra de Dios Sabes como es Bueno Este Estoy listo Que pasen una buena noche Ok Y Nos vemos la próxima Por favor de Dios Muchas gracias